Nacho, ¿qué le ves tú a Pedro Sánchez para que haya conseguido, como decía antes Neus, ganar dos veces a la opinión publicada? Pues Mariano Rajoy hizo asumir en el pensamiento colectivo que lo normal es que un gobernante fuera perezoso y que lo normal es que a un gobernante no le apeteciera gobernar. Y Pedro Sánchez es la antítesis, porque es un político ambicioso, que es precisamente el atributo que tiene que tener un político. Ambicionar un horizonte y liderar ese proyecto. La historia de Pedro Sánchez es una historia que es épica, es poética y yo me atrevería incluso a decir que es justa. Una de las cosas que a mí me generaba más malestar cuando, en algunas de las situaciones que habéis estado relatando, por ejemplo aquel intento que hubo de destrucción del Partido Socialista para tomar una decisión en contra de la mayoría de su electorado, es que para muchos, para quienes promovieron todo aquello, Pedro Sánchez no era uno de los suyos. Por eso la historia creo que es justa, porque Pedro Sánchez ha tomado dos decisiones muy controvertidas. La primera fue no apoyar al Partido Popular, que era lo que le pedía la mayoría de su electorado. Recuerdo incluso la encuesta de esta casa, de My World, para la cadena SER, donde se señalaba que los votantes del PSOE preferían incluso votar con los independentistas que apoyar al Partido Popular. Y esta semana ha presentado una moción de censura, mientras, y lo señalaba bien Neus Tomás, la prensa de papel de Madrid, en Barcelona ha habido alguna diferencia, le criticaba por hacer lo que le estaba pidiendo el conjunto de la ciudadanía. Gracias por ver el video.